Trabajar por las familias, las mujeres y recuperar los valores son las razones por las que Irma Luz García quiere llegar al Consejo Municipal de Río Negro. Quiero que las familias sigan siendo el centro de los valores y principios que favorezcan y permitan que volvamos a tener una vida como más tranquila, con mejor convivencia, con mejores valores porque se han perdido mucho los valores desde la parte enfocada en la familia. Entonces yo creo que cuando en una familia se forma, hablemos de la juventud, hablemos de los niños, desde que ellos tienen una mejor formación, creo que pueden salir a trabajar en sociedad mucho mejor porque cuando nosotros de pronto no tenemos el ejemplo desde las familias, puede ser un poquito más complicado. Entonces como concejal me encantaría seguir trabajando por este tema tan bonito. Ir más allá para servir es el eslogan de la candidata que invita a los ciudadanos a respaldar su proyecto político. Esta campaña ha sido muy especial porque cuando uno trabaja desde el corazón, cuando uno trabaja con responsabilidad y de verdad quiere lograr algo para mejorar, hablemos en conjunto con la persona que yo estoy como candidato a la alcaldía, que es el médico Rivas, próximo alcalde del municipio de Río Negro, me encantaría trabajar con él. Por eso me uno a él para poder hacer parte de su equipo en la ciudad del bienestar. Yo los invito a que voten por Irma Luz García Arias con el eslogan Ir más allá para servir, el partido AICO número 13. Los invito de corazón porque es hora de que las mujeres sumemos, que las mujeres que entren a la política son mujeres que defienden los derechos de todas y todos. Desarrollo familiar y social, participación femenina en espacios públicos, es lo que representa al aspirante al Consejo de Río Negro, Irma Luz García.